Vamos a continuar esta mañana con la segunda de las sesiones magistrales que os prometí esta mañana temprano, ¿verdad? En esta segunda pues contamos, es un placer, un honor y además reencontrarme con un antiguo compañero de Escuela de Industriales de aquí de Madrid y sin embargo amigo, con Santos Díaz Pérez de Lama, que actualmente es el jefe de compras, inmuebles y servicios de BBVA, es decir, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, pero BBVA, bien conocido, que os va a hacer una presentación que yo creo que en línea con lo que se anunciaba esta mañana temprano, algo que sea motivador, estimulador, que os permita ampliar el horizonte de vuestra visión desde el punto de vista de innovación de un sector relativamente tradicional o muy tradicional y que aparentemente alguien puede considerar que está muy maduro, pues como no, como no solamente tiene la oportunidad de innovar sino la obligación y como en torno a esto surgen oportunidades competitivas, nos van a hablar de temas relacionados con responsabilidad social corporativa, en particular con temas de mejora en rendimiento energético, yo no sé si alguno se ha enterado de cuáles han sido, esta es una cifra de ayer mismo, de cuánto hemos pagado como país en los últimos cinco años por derechos de emisión de CO2, ¿alguien lo sabe? En los últimos cinco años hemos pagado 700 millones de euros, es decir que hemos pagado a otros países sus derechos de emisión por este importe, imaginaos lo que supone una mejora en el aprovechamiento energético reduciendo nuestras emisiones, bueno en este sentido dejo a Santos que comience su presentación, yo os animaría como siempre a que no se vaya de rositas, es decir a que le saquéis partido, y vamos a tener pues eso, del orden de una hora y media porque luego tenemos un este muy apretado, ¿qué ha pagado Estados Unidos o China? Estamos ahora en otra presentación, me pregunta este señor al que no se le oye, al que no se le oye, ¿cuánto ha pagado Estados Unidos o China? Entonces ninguno de los dos como sabéis forma parte del seguimiento del protocolo de Kioto en el momento actual, pero bueno esto es parte de las leyes quizás de la jungla en las que estamos actualmente volviendo. Empezamos con esta sesión, una hora y media, muchas gracias. Buenos días, yo lo que empezamos con, se puede innovar en banca, aparte de lo que tendréis todos en la cabeza de alguna caja de estas que ha innovado con los riesgos y que ahora está quebrada, estamos hablando de otro tipo de innovación, no de hacer mal banca. En este momento que estamos en boca de todo el mundo, pues lógicamente no es lo más glamuroso y todo el mundo piensa que el problema de la banca es prácticamente en sí mismo la banca. La banca al final lo que hace es que coge un dinero y en función del riesgo del cliente se lo deja a otros, se supone que se lo deja para que el otro lo devuelva y si no con ese riesgo lo cubre. Y ese es el negocio tradicional de la banca, que ha funcionado así mucho tiempo y que ha llevado donde ha llevado a los bancos serios de toda la vida y otros que no han hecho esto que es tan facilito como el fijar cuál es el riesgo y a quién se lo dejo, pues están como están. Entonces, ¿se puede innovar en banca en otra cosa que no sea esto que es lo más tradicional y el núcleo del movimiento de capitales y luego la sofisticación? Pues dices, oye, seguramente sí, ¿no? Pero en un negocio tan maduro, ¿realmente es fácil pensar que se pueden hacer estas cosas? Pues hombre, yo creo que en principio también seguro que sí, ¿no? Y lo que os vamos a enseñar es un poco qué hacemos en BBVA en general, en la presentación lo vais a ver, en cómo abordamos los temas de innovación y luego ya en concreto en lo que veíamos de mejora de eficiencia energética y sostenibilidad, etc. Para eso hay un modelo en el grupo, BBVA sabéis que estamos en todo el mundo y bueno, pues vais a ver cosas, se ha matado ahí el cámara, vais a ver cosas distintas en función de los distintos mercados, pues distinto a Latinoamérica, que Norteamérica, que Europa, etc. Entonces, esto que es un principio básico de, en BBVA trabajamos para un futuro mejor para las personas, las personas somos todos, es decir, los empleados afortunadamente también trabajan para un futuro mejor para los empleados, pero lógicamente para los clientes, para los accionistas, etc. Y este como principio básico, pues a partir de ahí, ¿y esto qué tiene que ver con la innovación? Bueno, pues tiene que ver en la medida en que los principios que soportan todo el trabajo que hacemos en BBVA alrededor de cualquiera de las actividades que hacemos, pues se basan en una ética y en una manera de trabajar, pues absolutamente responsable con el entorno, con el medio ambiente, etc. Perdón, lo que, vamos a dejar que termine de entrar todo el mundo, porque bueno, ¿para qué innovamos? Porque otro de los principios es la, como veis aquí, la parte de innovación, ¿para qué innovamos? Pues efectivamente lo que queremos es dar los mejores servicios para nuestros clientes y que sea diferencial desde el punto de vista estratégico para el trabajo que estamos haciendo todos los días, ¿no? Porque lo que queremos es que la innovación es una palanca que ayuda al crecimiento, que ayuda al crecimiento y que puede ser disruptivo en el funcionamiento de un negocio tan tradicional como el bancario. La complejidad con la que está evolucionando el mundo, y vosotros yo creo que lo estáis viendo en todo este curso, cada vez las cosas son más complejas, cada vez tenemos más herramientas, cada vez podemos utilizar todas esas herramientas para hacer otras cosas distintas, eso abre un montón de oportunidades y un montón de complejidades y un montón de cambios de paradigma dentro del mercado, el que sea. En nuestro caso, en el mercado nuestro de la banca. Entonces, ¿nosotros en qué nos centramos? Al final, nuestro núcleo es el cliente, como es lógico, al final tenemos, pues a lo largo del mundo, millones y millones de clientes, solo en España, 10 millones de clientes, pues figuraos, al final hay clientes de todo tipo, hay muy buenos clientes, hay no clientes tan buenos, hay clientes muy jóvenes que luego van a ser buenos clientes, etc. Entonces, el tratamiento de todo esto, pues nos hace que focalicemos la innovación en la parte de productos y servicios en general. Y esa innovación que vamos a aplicar ahí, la queremos desarrollar en la parte de procesos y en la relación que tenemos con los modelos de negocio que desarrollamos al lado de esto. Todo esto que es un poco introducción y rollo, viene para justificaros que lo que no hacemos con el tema de innovación es a ver qué se nos ocurre hoy, ¿vale? O sea, esto tiene un día a día y un trabajo y un proceso que lo desarrollamos volviendo a insistir en la parte central del cliente. Porque al final nosotros queremos transformar nuestro modelo de negocio en función de la innovación que apliquemos para que el cliente de alguna manera lo perciba claramente. Identificando las necesidades del cliente, identificando qué beneficios puede suponer esto para el cliente y generar una transformación de todos estos procesos. Todo esto al final no lo hacemos exclusivamente viendo la realidad, sino que utilizamos, o sea, no solo escuchando a nuestros clientes, sino que utilizamos diferentes radares a lo largo del mundo. O sea, hay una serie de entidades a nivel mundial donde tenemos unas relaciones en proyectos concretos o en entornos de colaboración que, como vais a ver, pues son bastante importantes y además están desarrollándose desarrollándose en, yo no sé si lo veis, se ve más o menos, en distintas partes del mundo y con proyectos concretos y con estrategias distintas. Pues nosotros tenemos un equipo de gente dentro del MIT de BBVA trabajando con ellos en distintos proyectos de futuro. Y en distintos, bueno, aquí estáis viendo con el Instituto Frankhofer, en Tokio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay grupos de trabajo con personal de BBVA metidos allí viendo cosas distintas de lo que puede ser lo que todos vemos todos los días cuando entramos a una oficina del banco. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos que realmente o nos anticipamos un poco a las necesidades de futuro de nuestros clientes y vemos el futuro de una manera distinta o si seguimos al tran-tran, pues, digamos, nuestro valor baja bastante desde el punto de vista de competitividad y luego la realidad de los distintos países pues hace que las aproximaciones desde el punto de vista de negocio sean muy distintas. Por eso habéis visto que había equipos de trabajo en distintas partes del mundo. No es lo mismo estar trabajando con japoneses y en el entorno asiático que estar trabajando norteamericanos ni en Latinoamérica y tampoco en Europa. Entonces, ese mundo que es muy distinto y con unas necesidades muy distintas es lo que pretendemos atrapar con el trabajo que estamos haciendo con todas estas compañías. Entonces, para nosotros es importante distinguir entre tres tipos de innovación. La que llamamos incremental que es, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo y sobre el que estamos, digamos, trabajando día a día digamos, lo que sería la evolución lo más rápido posible del trabajo habitual Esto me está fallando La significativa al final nosotros lo que pretendemos con esto es anticipar cambios en nuestros modelos de relación con el cliente. Esto ya es otro grupo de gente o sea, los primeros, digamos, están muy pegados al negocio del día a día los otros ya están trabajando en lo que llamamos gente que está en la parte de innovación y luego la disruptiva que al final lo que está buscando son trabajar en las fronteras de lo que sería la banca o sea, buscar nuevos negocios que están alrededor del banco y que hoy por hoy no están ni siquiera vistos como una oportunidad de negocio dentro del propio banco. Estamos hablando de irnos al 2020 e intentar anticipar qué cosas creemos que van a pasar que lógicamente no las inventamos nosotros por eso son estás trabajando con gente del MIT o con otro tipo de gente un poco viendo cuál es el futuro y qué cosas son las que van a pitar, entre comillas dentro de unos años e intentar de alguna manera anticipar o generar nuevos modelos de negocio alrededor de esto. Entonces, ¿cuál es el proceso de innovación que está dentro del banco? No me quiero enrollar mucho con esto porque aparte de que no está digamos en el core del trabajo nuestro este es nuestro proceso de innovación al final es iterativo como podéis ver y lo que pretendemos de alguna forma es capturar todos esos inputs que nos están llegando desde el cliente de hoy desde lo que pensamos que va a ser el cliente dentro de dos años y lo que pensamos que va a ser el cliente dentro de diez años y con todo esto pues intentar ver cuáles son las líneas de desarrollo y en qué queremos estar trabajando hay un centro de innovación del banco aquí en bueno, tenemos un edificio en centro de Madrid que podéis si queréis visitarlo en algún momento donde ahí digamos está la gente que está trabajando más en el futuro en la plaza de Santa Bárbara luego vais a ver también como ya estamos aterrizando algunas cosas que os voy a enseñar de oficinas ya orientadas a trabajar con el cliente de una manera distinta y otra serie de modelos de trabajo la verdad es que cuando pasas por estos sitios los que estamos digamos fuera de ese entorno directamente es como si estuvieras en Estados Unidos metido pues eso en el MIT o en algún sitio así de repente te encuentras con gente con pinta de que está haciendo otra cosa que no tiene que ver con estar en el banco y la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes y muy 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 disruptivas en algunos casos voy a contar algunas de ellas perdón aquí por terminar esto es lo que sería la evolución natural del 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 trabajo del día a día y esto es lo que os estaba comentando que intentamos anticipar las cosas que van a ocurrir en el en el futuro por ejemplo que es esto es en Latinoamérica la típica tienda en Latinoamérica hay un problema de manejo de efectivo generalizado porque efectivamente no hay créditos el riesgo pues la gente no tiene prácticamente la mayoría de la población no tiene capacidad de crédito entonces hay fórmulas que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo pues gente que le dejas una tarjeta de crédito tiene 10 dólares de crédito bueno pues cuando el tipo se ha gastado los 10 y los ha devuelto pues ya la siguiente das 15 y así digamos que se va ganando su propio prestigio porque hay muchos trabajos que no oiga traiga una nómina pero que nómina en muchos de estos países realmente eso es muy complicado entonces ¿qué es lo que ocurre? si volvemos atrás al final estos que son las típicas tiendas es un sitio donde la gente aparece por allí y realmente nosotros lo que queremos es convertirlos también en como si fuera una especie de cajeros automáticos ¿no? es decir nosotros lo que vamos a proponer es en determinados de estos países ya lo estamos haciendo pues utilizar esas tiendas como sistemas de digamos de incluso distribución de efectivo etcétera etcétera ahí tenemos acuerdos en algunos países donde se están utilizando este tipo de tiendas o farmacias o digamos son modelos que aquí os sonarán rarísimos en la mentalidad de lo que veis la banca aquí en España pero que está ayudando a desarrollar ese negocio en países y de cara al futuro pues seguramente tenga mucho sentido en todo ese tipo de poblaciones no ser la típica oficina sino ir desarrollando este tipo de negocios en otro distinto completamente el tema de salud pues en Norteamérica el tema de salud es un tema muy como habréis oído por ahí pues carísimo muy complicado los seguros te cubren hasta donde te cubren etcétera etcétera al final lo que le estamos es dando con temas de tecnología una ayuda y un soporte y un contraste de su propio digamos sistema de seguros sabéis que ahí ya habéis leído alguna vez que la prueba del no sé qué pues no se la querían hacer y el tipo se ha muerto luego lo han demandado en fin ahí al ser no ser como aquí la sanidad sino ser privada pues esos seguros y esas historias pues digamos complican mucho la vida cuando realmente estás enfermo entonces de esta forma el banco lo que pretende es ayudar a romper esa barrera y esa complejidad que hay y bueno y asociarlo todo esto a un tipo de aseguramiento distinto etcétera etcétera aquí hay un trabajo que se está empezando a desarrollar y se está yendo mucho más hacia banca privada aunque originalmente no iba por ahí pero está aportando mucho valor insisto que esto os lo cuento para que penséis y esto es del BBVA que coño tiene que ver con esto pues es importante que veáis que hay gente que está trabajando en cosas pues muy distintas aquí también es lo mismo perdonad porque aquí es que se ven francamente mal las fotos pero lo que pretende de alguna manera es en el futuro en el mundo esto es más tipo Asia donde hay todo el tema de interactivo individual y donde todo el tema de juegos mucha tecnología etcétera etcétera pues en todo ese mundo virtual también queremos desarrollarlo y también queremos estar allí y estamos trabajando en hacer cosas dentro de esos mundos virtuales ayudando a que las transacciones económicas sean seguras o sea no la típica transacción que ya estamos haciendo todos todos los días sino bueno pues con una serie de input distintos que tampoco puedo comentaros mucho más pero ahí hay una evidente posibilidad de desarrollo a futuro muy grande entre otras cosas los que ya tenemos hijos estos que ya están completamente no es internetizado o sea estos están pegados a una máquina y ya van pegados siempre o sea ya no no conciben la vida con algo que no esté online con cualquier cosa que quieran hacer entonces realmente eso se acabará trasladando a las ciudades acabará habiendo en todos los sitios pues mundos interactivos muy sencillos de utilizar y alrededor de estos incluso de juegos o de en fin ahí hay unos desarrollos de negocio pues muy interesantes insisto que estamos viendo en temas disruptivos estamos mirando a futuro no estamos hablando de dentro de dos años o el tema de las ciudades al final los temas de movilidad en las ciudades y todas estas historias pues estamos tendiendo al colapso de alguna manera aunque ahora con tanta crisis no lo sé pero si hubiéramos seguido creciendo a la velocidad que íbamos pues todos los temas de movilidad todos los los temas de utilizaciones de coches compartidos etcétera etcétera que habéis visto aquí en Madrid algún caso de estos o ya con coches eléctricos que pudieras compartir o sea lo que se están haciendo con las bicicletas pues ir a otras historias más evolucionadas pues todo eso de alguna manera tiene su su posibilidad de 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 automatizarlo y de y de estar allí para que la transacción sea así no me contaba Félix que es un aviador reputado y y que cuando va a echar gasolina en no sé qué aeropuerto de no sé dónde le dicen que tiene que pagar en metálico salvo que tenga un acuerdo con una compañía que no sé qué historia pues todas estas cosas que son muy complicadas en determinados momentos pues si todo esto está dentro de una red y está conectado pues debería ser muy sencillo el poder favorecer que estas cosas ocurran de alguna manera lo que estamos buscando aquí es nosotros ser generadores de de que los temas estos ocurran y y vayan y vayan sucediendo porque realmente es complicado el el si no estás digamos digamos en el lanzamiento de todas estas cosas es es difícil luego engancharte o el valor añadido ya lo has perdido lo único que estás es copiando a los demás ¿no? las smart cities pues es lo mismo ¿no? o sea al final hay un montón de 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 gente que está trabajando en los temas estos de smart cities todo las supongo ya lo habréis visto en alguna otra presentación anterior todas las las conexiones que puede haber entre todos los dispositivos dentro de una ciudad no solo desde el punto de vista de 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 mejor eficiencia energética sino de cualquier historia realmente temas de realidad aumentada etcétera etcétera yo creo que lo que te pueden ayudar es a que tengamos la vida dentro que se está complicando más cada vez sea más fácil ¿no? mientras estés conectado efectivamente el día que tires el móvil o se te pierda estás muerto pero pero mientras lo tengas realmente puede ser mucho más sencillo estar en todo esto y nosotros lo que queremos es ayudar a que todo lo que digamos todas las transacciones todos los servicios todas las historias de una manera fácil y sencilla se puedan digamos comprar en ese mismo momento se puedan desarrollar de una manera bueno pues fácil ¿no? como ejemplos concretos ¿no? que ya se pueden ver esto es un cajero perdonad pero pierde mucho esto es como si fuera una especie de iPad grande de este tamaño lo podéis ver luego vais a ver unas oficinas en la calle Orense Esquina Orense Esquina Sonangela de la Cruz la oficina que luego vais a ver ahí están estos y de una manera táctil solo tienen un agujero para poder meter lo que queráis o sea las tarjetas o sea te lee todos los sistemas que tengan y sobre todo aquí es súper interactivo o sea muy fácil se entiende muy bien digamos ese el cajero que ya todos estamos acostumbrados y a vosotros no os lo voy a decir pero la gente más mayor que le cuesta mucho más irse adaptando a las tecnologías esto realmente es muy muy sencillo muy sencillo con pantallas táctiles con información visual muy fácil etcétera etcétera y aquí en Estados Unidos es el mismo cajero pero para coches digamos allí sabéis que no se baja del coche nadie entonces pues tiene que ir a un cajero o se lo pones así cerca o si tiene que bajar pues no lo va a hacer entonces esto les ayuda también mucho y son los que tenemos ya funcionando la primera familia digamos es el piloto que se hizo y luego bueno pues próximamente el año que viene ya vamos a sacarlos digamos más la pantalla sería igual de grande pero todo bastante más sencillo más fácil de usar y de instalar y luego pues estamos trabajando también lógicamente ya no es a tan largo plazo sino en lo que sería la oficina del futuro me paro aquí antes de empezar a enseñaros nada porque ¿qué es esto de la oficina del futuro? pues seguro que estáis habréis visto los bancos en algún somos bastante parecidos es decir es una cosa bastante estandarizada de vez en cuando hay alguno que hace alguna cosa un poquito más rara pero más desde el punto de vista de imagen y más que el tratamiento al cliente aquí lo que queremos de alguna manera es adelantar otra manera de trabajar con los clientes y no estamos hablando a muy largo plazo sino que estamos hablando ya de de lo que nosotros llamamos el medio plazo que serían entre dos y cuatro años ¿y qué es lo que queremos hacer? pues que las cosas funcionen distintas tú lo llegas a una oficina y voy a sacar dinero o voy a no sé qué y en muchos casos no vais quiero decir que lo normal es que lo estéis haciendo por internet ¿no? con lo cual si que estamos pensando en una oficina del futuro habrá gente mayor que siga yendo a la oficina a sacar el dinero porque es que no se fía a nada y luego se lo deja en casa y va pagando todo en metálico ni usa tarjetas ni nada esos serán los muy mayores pero obviamente la gente menor de 50 años yo creo que ya está en otra historia ¿no? entonces si realmente en las oficinas cuando alguien vaya a una oficina lo que está buscando es otro tipo de trato y otro tipo de de funcionamiento muy distinto ya es un asesoramiento más personalizado que también vaya a sacar dinero pero realmente el dinero lo normal es que lo saque en los cajeros que hemos visto antes entonces esto es una oficina como era originalmente la que os estaba comentando y así es como ha quedado la verdad es que perdonadme pero como luego os dan en la presentación ahí vais a poder ver las fotos mejor porque aquí realmente esto pierde pierde absolutamente ¿no? o sea tiene un sistema de comunicación absolutamente online y con la gente de marketing aprovechando para meter ahí mucha información como sistema de digamos de anuncios sobre la marcha ¿no? que no repetitivos sino con digamos todo esto está metido en ordenadores por detrás con un sistema en función del horario de quien pasa por ahí o sea se ha hecho un estudio un poco de quien está en cada momento por la zona y en función de eso pues también son los anuncios etcétera digamos esto es desde fuera pero desde dentro lo primero que hay ya es pues aquí hay un sistema con la Xbox que de alguna manera lo que lo que ya te está es dando una información para que tú puedas elegir sin que te estén tocando las narices quiero decir que también eso pasa mucho que hay gente que dice oye mira yo prefiero que me informo yo solito porque vengo a ver no sé qué historias y entonces de alguna forma te pones aquí hay un micrófono que es unidireccional y que solo se puede oír en el puesto donde están aquí o sea no se oye nada más que aquí y tú vas manejándote digamos en la pantalla lógicamente es informativa no son temas propios sino que es bueno pues la información que tú quieras tener aquí en estos paneles que ahora vamos a ver en estos tres paneles tú estás entrando por aquí y en estos tres paneles pues tienes en función del perfil del cliente también tiene una información adicional de determinados productos o sea de alguna manera lo que estamos es el que quiere y no quiere ni esperar colas ni quiere nada pues que sea un poco de autoservicio desde el punto de vista informativo aquí más general aquí ya particular en función de los tres segmentos que se han definido incluso te puedes sentar y aquí tienes también pues pantallas táctiles donde puedes estar navegando digamos dentro del entorno de la oficina lo que se considere que puede ser interesante esto de las camisetas de fútbol es que como estamos patrocinamos la liga BBVA pues bueno por eso están ahí entonces lo que veis que son espacios abiertos o sea la idea es bueno pues que sea digamos darle al cliente la sensación de que está entrando a su casa y que puede hacer lo que quiera cuando ya quiere un tratamiento más personalizado lo veréis mejor en las fotografías aquí lo que puedes es montar un sistema en el que tú estás digamos le llaman el COCUM o el cliente puede estar aquí y aquí el empleado del banco o pueden estar juntos viendo conjuntamente sus posiciones y lo que quiere hacer de alguna manera es ayudar a que el cliente que ya está pidiendo una información que no le es tan fácil encontrar por internet por el motivo que sea lo pueda estar lo pueda estar haciendo conjuntamente con la gente del banco estos son los cajeros que os decía como veis son un cajero distinto lo normal es que esté pegado a la pared estos están laterales para poder tener confidencialidad o sea no hay esa sensación que muchas veces tienes que estar en el cajero y hay una cola detrás y estás diciendo aquí está todo el mundo viendo qué es lo que estoy haciendo esto está girado la pantalla está clara y esto es para poder estar un rato trabajando quiere decir que como es muy interactivo y tiene unas aplicaciones por detrás bastante amplias pues la cosa es que puedas trabajar con ello todo el tiempo que quieras con total privacidad bueno y esto son más fotos ahí el fondo que veis ahí como si fuera un estadio de fútbol es una zona para hacer eventos y cosas de estas bueno si queréis más información de todo esto lo tenéis también en el centro de innovación BBVA y podéis sacar toda la información más en detalle de todo esto o incluso si queréis visitarlo etcétera etcétera la oficina esta la podéis visitar porque esta es una oficina comercial o sea de todo este lío que habéis visto además es una oficina como cualquier otra bueno y ahora viene la parte de lo que de lo que yo iba a hablar o sea realmente ya habéis visto que se puede innovar en el banco porque al final dices el negocio los clientes la estrategia de futuro el no sé qué no sé cuántos claro pero dentro del banco en el caso de España y Portugal tenemos 3600 oficinas tenemos 50 edificios etcétera entonces al final dices aunque no es el core del negocio la realidad es que todas esas oficinas tienen que funcionar bien todos los días se tienen que abrir la gente no tiene que pasar ni frío ni calor tiene que estar iluminado etcétera etcétera entonces claro inevitablemente también nos toca innovar a nosotros o sea dentro de la parte de inmuebles nos toca hacer algo distinto porque poder gestionar en remoto esas 3600 oficinas no es habitual de hecho lo que hemos hecho que os lo voy a contar no hay ninguna experiencia en el mundo igual normalmente se digamos se telegestionan o se ordenan edificios pero nunca en oficinas o sea nadie se había planteado que una oficina que está gastando igual 6000 7000 euros de luz al año sea rentable montar un sistema de 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 telegestión centralizada con una serie de cosas que os voy a contar y no se lo habían planteado pues porque efectivamente parece que no da ¿no? dices oye pues ya tienes que ahorrar para meterle pasta a esto ¿no? y entonces hicimos nuestro business case y efectivamente eh si nos salía ¿no? no se ha dado las cifras porque no sé si las puedo dar o no con lo cual no las he dado y ya está ante la duda nosotros en el 2009 gastábamos bastantes millones de euros en 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 energía en el 2010 aparentemente oye pues no os ha subido tanto la luz como nos está subiendo en casa ¿no? y en el 2011 pues se ha subido un poco más pero vamos quiero decir si comparamos lo que nos estamos gastando en casa parece que no pero fijaros lo que hemos hecho o sea realmente con un parque exactamente igual lo que hemos conseguido es en el primer año bajar un 4,5% el consumo energético y en el siguiente un 18% más ¿no? y esto es lo que realmente motiva el poder montar todo el lío que hemos montado para para organizar todo esto además de esto lógicamente no es sólo el dinero sino que todo esto son las emisiones de CO2 los dentro de los temas de responsabilidad social corporativa que tiene el banco montados pues hay una serie de compromisos de disminución de consumo eléctrico de consumo de papel de agua y de tal pero vamos en concreto en el consumo de energía es bastante importante y por eso nos tocó estrujarnos también la cabeza ¿no? es decir tienes el ahorro y tienes el tema de responsabilidad social corporativa no sé si todos sabéis lo que es la enmótica la o la telegestión al final lo que es es digamos lo que ponemos es como un pequeño ordenador industrial en cada una de las oficinas que ya lleva un sistema cargado de control digamos pueden funcionar autónomamente y tiene un sistema cargado de control de digamos de curvas de aprendizaje de cómo funciona la oficina en cuanto a cuánto antes tienes que encender los equipos de climatización por ejemplo para conseguir llegar a la temperatura ideal en función de donde estés aunque tengas dos oficinas de 100 metros cuadrados si uno le está dando el sol y a otra no pues lógicamente necesitas más aporte pero no solo es más aporte lo que necesitas es igual para mantener esa temperatura necesitas arrancar antes ¿no? entonces la inteligencia de la de la curva de cómo está funcionando el tema de climatización en la oficina es lo que lleva este sistema eso sería puramente lo que es telegestión o sea montar un cacharrito que te controla eso y que tú cuando lo programas le dices y te vas a encender a las 8 de la mañana y te vas a apagar a tal hora toda esta historia y luego los carteles también me los enciendes a tal hora y me los apagas a tal otra pero toda esta historia es fija ¿no? y lo que hemos hecho nosotros es meterlo dentro de la red del banco y controlarlo centralizadamente o sea ahora lo que tenemos son todos esos ordenadores que están en todas las oficinas controlados en remoto desde los servicios centrales de informática aquí en Tres Cantos entonces lo que se genera ya centralizadamente son las órdenes de apagado y encendido los cambios horarios las temperaturas bueno ¿para qué? pues lógicamente para reducir el consumo energético prolongar la vida útil de los equipos instalados ¿esto qué quiere decir? una de las cosas que controlamos son los sistemas de climatización con muchos sensores de tal manera que lo que mides es la velocidad de impulsión del aire si los filtros están sucios pues lógicamente la velocidad baja eso que es lo que requiere que el compresor esté mucho más tiempo enfriando para que el aire salga mucho más frío porque sale mucho menos aire ¿no? eso que es lo que hace pues agota antes la vida útil de esa máquina nos sirve también para el mantenimiento o sea lo que hace es detectar alertas de mantenimiento para que los mantenedores vayan oye aquí está empezando a bajar esto a partir de un nivel tenéis que cambiar los filtros ¿no? que hoy lo tenemos dentro del contrato establecido y van dos veces al año limpiar los filtros y ya está pero si entre medias ha habido una obra al lado se ha llenado de polvo el ambiente y te han ensuciado todos los filtros pues te lo comes allí directamente ¿no? todo esto para garantizar lógicamente un confort de la oficina que eso sí que es complicado es decir que esto es de las cosas más complicadas que hay supongo que aquí os pasará igual unos tienen calor otros tienen frío estamos todos en el mismo sitio y oye sube, baja si esto hubiera aquí un termostato en algún sitio estaríais todo el día pegándoos para tocar el termostato a ver si lo subimos lo bajamos normalmente las chicas tienen frío los chicos tienen calor etcétera etcétera entonces eso bueno pues garantizamos un confort medio y sobre todo que no haya líos porque como hemos quitado ya los termostatos pues de alguna manera el control lo tenemos automatizado y de esa forma pues lo podemos controlar y esto es lo malo porque a veces garantizo el confort pero sabéis que hay una ley ahora que obliga a que en verano estemos a 26 grados y en invierno a 21 y a 21 hace frío y a 26 hace calor con lo cual lo del confort es más que discutible y aquí como también entran y salen clientes y la tal bueno pues tenemos un poquito de flexibilidad pero el tema el tema es complicado porque si no implantar una una norma como la que he puesto el ministerio pues sería difícil de poder controlar bueno en concreto en iluminación lo que controlamos son en el interior independizando los puestos de trabajo que es decir hay una parte que lo que llamamos el patio de operaciones es cuando entras en oficina vemos esa zona amplia que hay para ir a la caja o ir a donde sea que cuando está cerrada y se quedan la gente trabajando dentro bueno pues esas zonas de iluminación las podemos apagar la zona de cajeros automáticos también la podemos encender cuando haga falta y cuando no pues tenerla también apagada la parte exterior que esto es muy muy interesante luego os voy a entrar más en detalle aquí claro nosotros al final es una oficina comercial y una parte de ello es el marketing hacia afuera que tienes que hacer lógicamente por la noche pues no se ve nada salvo que lo enciendas bueno hasta que montamos esto teníamos dos relojes uno cambiamos horario verano horario invierno y ya está y encendíamos y apagábamos las oficinas todos los días a la misma hora desde que cambiábamos ese reloj todo el medio año y el otro medio lo volvemos a cambiar y ahora veréis el impacto que tiene todo esto entonces era simplemente los rótulos que están encima de las oficinas del banco que veis BBVA y luego el merchandising que está puesto en los cristales también iluminando hacia afuera eso tiene unos horarios de encendido pero encima en aquel momento lo teníamos digamos absolutamente café para todos o sea si de repente en verano resulta que no sé qué sitio pues está la gente hasta las 2 de la mañana pues igual tiene sentido tenerlo más tiempo encendido y en otros sitios donde se ha ido todos los tíos de vacaciones pues a lo mejor no hace falta ni encenderlo y eso hacerlo de uno en uno es imposible con 3.600 oficinas es más caro llevar a un tipo para que vaya haciendo todo eso que el poderlo hacer centralizadamente luego en la parte de climatización lo que hacemos es el control de la temperatura lógico como os lo he comentado un control inteligente de la evolución de esa temperatura optimizar los horarios de arranque o sea es preferible a lo mejor no arrancar a las 7 y media de la mañana metiéndolo todo a tope sino a lo mejor arrancar un poco antes sin tener que poner todas las máquinas en marcha etcétera y luego lo mismo independizar zonas de la oficina pues si por la tarde ya muy tarde lo único que se queda es el director de la oficina pues solo tener encendida la climatización del director y el resto de la oficina poderlo apagar y luego hay otras ventajas que conseguimos con esto y es la sincronización de todo con la alarma realmente cuando alguien se vea y pone la alarma cortamos ya todo porque para qué o sea si realmente no hay nadie y ya está la iluminación completa en caso de robo o sea cuando salta la alarma se ilumina todo para que se puedan ver con las cámaras los agentes de seguridad desde centralizadamente que es lo que está pasando y se apaga la climatización automáticamente también si salta la alarma de incendios o sea cuando antes tampoco teníamos eso saltaba la alarma de incendios seguía el aire acondicionado metiendo aire renovado con lo cual pues lo que haces es generar más incendio en vez de intentar apagarlo bueno ¿qué es esto el reloj astronómico que lo habéis visto antes? pues realmente en función de la latitud y la longitud de cada oficina digamos anochece antes o después a lo largo del año de una manera que luego vais a ver bastante peculiar ¿no? y hay bastantes diferencias a lo largo del año y sobre todo entre oficinas en un sitio y en otro dentro del territorio ¿no? entonces nos permite adecuarlo exactamente encenderlo cuando realmente hace falta y luego cada hora adicional de encendido en el rótulo solo en los rótulos de arriba ¿eh? nos supone en las 3.600 oficinas 240.000 euros al año cada hora adicional y diréis pues hay que ser muy tonto para hora adicional ahora veréis como realmente funciona que no es lo intuitivo porque todos pensamos intuitivamente que dices oye primero en Mallorca se empieza a hacer de noche luego sigues así ¿no? es lo que todos pensamos de alguna manera que va ocurriendo pues ahora vais a ver que no por ejemplo en invierno joder aquí ya me habéis matado porque no se ve nada esto realmente corta aquí aquí empieza a hacerse de noche no sé si igual veis algo aquí igual lo veis un poco ¿no? o sea el cambio la noche está entrando por aquí a la altura de Palma de Mallorca de San Sebastián estamos hablando del solsticio de invierno ¿vale? a continuación pues ya estás entrando prácticamente coges Madrid Alicante y seguramente Oviedo luego la Coruña y Granada ya hay una diferencia como podéis ver importante de prácticamente media hora luego es Huelva y las Palmas pues muchísimo más tarde ¿no? realmente la diferencia son 138 minutos desde el primero hasta el último antes los teníamos todos igual cambiándolo dos veces al año pero todos con el mismo con el mismo sistema y dentro de la península 76 minutos y era desde Palma de Mallorca hasta Huelva ¿vale? lo que era dentro de la península bajando así veo por los del fondo que no estaréis viendo nada de aquí en verano pues esto funciona al revés o sea en verano sube la noche sube así aquí lo podéis ver mejor o sea empiezas igual en Palma de Mallorca pero ya luego la siguiente ya estás entrando estarías cogiendo ya Granada y Barcelona más o menos luego Madrid Huelva y San Sebastián o sea acordaros que antes este era el último punto y ahora estás con Huelva San Sebastián y Madrid prácticamente a la misma hora las palmas o sea luego entran las palmas y finalmente la coruña o sea figuraros el cambio que hay a lo largo del del año como se da completamente la vuelta y como puedes hacer aquí solo son 66 minutos entre un extremo y el otro pero las diferencias que puede haber en los encendidos de los rótulos y del merchandising es tremendo o sea el gasto aquí que estábamos haciendo inútil o el absurdo de tenerlo apagado mientras era ya de noche y lo encendías una hora más tarde de lo que deberías de hacerlo o lo que fuera realmente era espectacular entonces esto ha supuesto también unos ahorros muy muy importantes respecto a lo que teníamos y en otoño y primavera pues funciona como lo estamos pensando de manera habitual perfectamente vertical y al final pues estás en las palmas pero dentro de la península pues hay casi 46 minutos nada más entonces esto que parece una cosa pues tampoco es tan sofisticada pero si no te pones a hacer un business case como Dios manda teniendo en cuenta todas estas historias realmente te sale muy justito el poder hacer el control de todas las oficinas en todo el territorio y desde un punto de vista de coeficiencia esto es bestial porque estábamos antes tirando energía a lo bestia sin que tuviera ningún tipo de de lógica ni de nada digamos tirando en plan rico pues metiendo horas de luz absurdamente en determinados sitios que con total seguridad se encendían estando de día y que más hemos hemos hecho además de esto porque todo esto al final lo que hacíamos es bueno ya habéis visto controlamos montamos unas unas oficinas ponemos el ordenador dentro de la oficina dentro de la oficina esto está conectado centralmente y digamos cada semana pues vamos actualizando el horario de encendidos y apagados perdón a la hora de esto que nos has estado comentando tenéis dentro de la compañía una política unificada para todas las oficinas independientemente que estén en Barcelona o en Toclada o es diferente una oficina que te digo yo en la Rambla de Barcelona y una en San de los Reyes mayoritariamente es la misma mayoritariamente es la misma que pueda haber la del Paseo de Gracia en Barcelona que le tengamos más tiempo porque nos interese pues una zona comercial aquí en Serrano o lo que sea pues son son decisiones ya concretas pero mayoritariamente funcionan todas igual hay una política unificada pero las puedes tocar de una en una hay que decir que hay una política unificada claro o sea nosotros tocamos todo ¿qué es lo que hacemos? una política unificada pues no es un rollo estar todo el día tocando esto pero hay determinadas situaciones en determinados sitios donde si interesa que sea distinto pero por motivos comerciales o sea ahí no es no son motivos energéticos entonces lo que os decía es que al final por volveros a a poner en el sitio es el ordenador está dentro de la oficina el ordenador por sí mismo ya te hace las curvas de de climatización bien te puede controlar lo que tú le programas de salida y ya está y en teoría está ahí abandonado solo le cambiamos en remoto los tiempos de encendido y apagado de la iluminación externa lo demás estaría programado y no lo tocamos bueno pero vamos a ver que luego la vida primero los cacharros estos seguramente algunas se 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 estropean y la realidad pues puede ser muy distinta de la que nosotros estamos viendo una vez que lo has instalado porque cuando se instala se hacen sus pruebas etcétera etcétera pero todo eso puede cambiar entonces porque hemos montado un sistema de estos que tampoco es nada habitual montarlo pues precisamente porque lo que queremos es comparar todas estas oficinas hemos hecho tres oficinas ecoeficientes digamos que estos son como el patrón del metro este que está en París lo que hemos hecho es decir la oficina pequeña ecoeficiente lo mínimo que va a gastar es esto hemos puesto es una oficina que está en Arturo Soria le hemos puesto toda la tecnología disponible que había en ese momento para que fuera digamos que gastara menos que un mechero ¿no? como hablando coloquialmente y esa oficina pequeña pues la utilizamos como patrón de medida mínimo es decir oye como mínimo o sea por mucho que nos volvamos locos no vamos a conseguir bajar de este coste perdón de este consumo energético en una oficina pequeña luego hemos hecho otra mediana en Aranjuez y otra grande en la herida entonces con esas tres oficinas de alguna manera nos sirven de patrón intermedio para decir oye el consumo mínimo son estas tres en función del tamaño y luego lo que vamos a hacer con el Business Intelligence este lo que hemos hecho es cruzar toda esa información que nos está llegando para poder realmente ver qué diferencias hay entre la realidad que pensamos y las cosas raras y sí que salen cosas raras es decir cuando hicimos la de la de Lérida nos quedaba un consumo residual de siete kilovatios hora por la noche es coño está todo apagado queda el cajero que alguna vez se usará pero es que está todo apagado o sea realmente cómo puede quedar esto entonces cuando empiezas a ver estas cosas es cuando de repente te das cuenta que simplemente porque el ordenador se ha quedado no encendido sino en stand-by eso también te consume entonces estamos probando ahí también regletas de estas que se apagan solas etcétera o sea quiero decir que hasta en los sitios super ecoeficientes pero claro ahí estamos poniendo mucho foco ahí es donde hemos visto eso entonces cuando decidimos el empezar a hacer sistemas de cruces de información entre oficinas para poder detectar qué situaciones anómalas ocurren entre otras que sonarán de cachondeo pues el lío este de tengo frío tengo calor sube y baja no sé qué llega la gente y se compra un calefactor lo enchufa entonces claro de repente dices oye aquí qué ha pasado ¿no? esto no esto no no pero sobre todo es que descontrola descontrola todo o sea tú pones un calefactor estás metiendo aire caliente desde un sitio estás haciendo que el resto de la oficina esté frío porque hay uno que está caliente pero el resto claro como los sensores lo que empiezan a ver es que la temperatura está ok pues no está ok entonces esas cosas las estamos detectando que son cosas así un poquito más absurdas pero antes de montar la telegestión nos hemos encontrado con oficinas que llamaban el lunes cuando se les monta y dicen oye que es que aquí hace mucho frío como que hace mucho frío pero si no no es que antes aquí dejamos la calefacción puesta todo el fin de semana joder tío o sea espectacular entonces todas esas cosas pues realmente nos están produciendo unos ahorros bastante considerables ¿no? y son digamos las más básicas las más sofisticadas que es lo que queremos ver con todo esto pues al final la información que estamos manejando aquí tenemos 180 variables que se están manejando que se registran por oficina que se registran cada 15 minutos y guardamos un histórico de 6 meses de cada oficina ¿vale? o sea un huevo de información que no hay manera de tratar si no tienes un sistema por detrás experto que te pueda ayudar metemos la facturación de las compañías que nos dan servicio metemos el inventario de instalaciones ¿para qué? porque efectivamente puede ser una máquina nueva de climatización y una que tenga 10 años entonces claro el consumo no va a ser el mismo aunque sea exactamente igual la oficina ¿no? y de hecho una de las cosas que estamos verificando es que eso cambia realmente perdona entonces la monitorización de las oficinas en España solo tenéis monitorizadas las tipos ¿no? no, no, no ¿o el resto también? están todas o sea lo que hay es un sistema de cada oficina lo que tienes es un sistema de alertas y aparte el propio digamos eso es el ordenador y la propia gente de la oficina puede mandar vía correo electrónico cualquier tipo de incidencia ya hace calor frío no sé qué se ha estropeado tal quiere decir que que hay alertas y si las alertas no funcionan por el motivo que sea también un sistema de información por otro lado y en remoto las empresas que están controlando esto pueden entrar a ver qué es lo que está pasando con unos gráficos donde se ve la situación de cada uno de los componentes ¿todas tenéis la misma monitorización? ¿las mismas variables? eso es ¿todas? ¿sensores y todo? todo entonces lo que hacemos todo esto es cargarlo en un sistema central la información pero ya digamos esto es forense ¿vale? o sea uno es el online que es el que hablas tú eso se está viendo y con sistemas de alarmas porque con tantísimas oficinas es imposible lógicamente estar viendo todo y con esto lo que haces es el histórico para hacer un tratamiento posterior metemos esto metemos esto las instalaciones los tipos de máquinas que hay cuántas máquinas hay etcétera etcétera cuando estemos comparando oficinas más o menos equivalentes la superficie de la oficina y el número de empleos ¿vale? entonces con toda esa información estamos empezando a hacer cruces y a detectar anomalías ¿no? y empezamos siempre con las oye el ranking de las 100 más no sé qué y entonces vemos ahí qué es lo que pasa o sea realmente esto lo hemos empezado ya tenemos todo instalado y estamos empezando a funcionar desde hace 3 meses y está joder la verdad es que está siendo muy interesante las cosas que estamos encontrando una pregunta el control de las oficinas de las variables de por ejemplo de climatización y todo eso no está en el ordenador de cada oficina está controlando la oficina entonces cada oficina controla su programa sí y de hecho está programado el ordenador que está en la oficina está programado con una serie de variables y tal lo único que cambia es centralmente cada semana se le dice el tema de los horarios solares cada 15 minutos se transmite para luego posteriormente hacer un análisis de todo esto sí todas las estrategias que habíamos dado con estéticos en la empresa arquitectura encima no es importante el diseño de la pasión en las oficinas por ejemplo de sus ataques de los humanos no de eso da en contra de toda la historia de diseño de las industrias de las industrias instaladas claro dice vamos a ¿qué? Bueno, eso lo tenemos probado, en una de estas oficinas tenemos otra en Capitanaya donde hemos puesto eso, el filtro este, y proyectamos sobre ese filtro y al final lo tenemos que quitar porque no aguanta bien el, o sea, cambia incluso el color de la lámina, pero no funciona bien. O sea, se acaba amarilleando, ¿no? Entonces, de ser un cristal transparente, que lo que hacías, le dabas un botón y se te quedaba blanco, y sobre eso estábamos proyectando, pues ahora está amarillo, entonces lo tenemos que quitar porque no ha durado ni un año. Entonces, quiere decir que estamos probando cosas, pero hay cosas que estamos probando, quiere decir que esto no... Es que tenemos 3.600 oficinas que ahí están, o sea, lo que estamos es, lo que ya está, está, ¿vale? Luego en las otras, en las fotos que habéis visto regular, ahí sí estamos aplicando otras cosas. Y en las tres oficinas ecoeficientes también, o sea, tiene superficies acristaladas, pero para tener una idea, en la de Lérida, en diciembre, que hace un frío espectacular, desde que cortabas la climatización a las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana siguiente, se perdían 2 grados solo. O sea, era espectacular, por eso quiero decir que sí que hemos montado, ahí hemos montado cosas, pues muy sofisticadas, aunque es zona acristalada y tiene mucha luz natural y todo lo que tú quieras, pero ahí sí hemos gastado mucho dinero, por eso nos lo hacemos todas así, porque eso cuesta un huevo, o sea, no... O sea, el business kit no sale por ningún lado, pero bueno, lo hemos hecho para tener un demostrador, o sea, lo que queríamos es saber efectivamente qué hacemos cuando metemos toda la tecnología disponible para intentar ser lo más eficiente. Y esas tres oficinas son así. Pero ya lo que hemos visto también es que es carísimo y que de momento no merece la pena, ¿no? Pero bueno, pero ahí lo tenemos, o sea, de alguna manera lo que estamos es trabajando en qué cosas hay de cara a futuro y probando. Siempre que hay alguna novedad la probamos, precisamente porque creemos que esto, oye, las 3.600 oficinas hay que renovarlas y hay que ir haciendo mejoras con el tiempo. Esto lo que nos ayuda también es a ordenarnos internamente, quiere decir, la gente que pone los calefactores y todas esas historias, pues los pone y, oye, ¿qué más da? Y hay que explicarle lo que está pasando. Quiere decir que no es, es que tú estás mejor y dices, no, no estás mejor tú, pues no sé si ya está mejor, porque te estás echando un chorro de aire caliente, no sé cuánto de agradable es eso, pero el resto de la oficina se está descompensando y si lo que hay que hacer es subir medio grado. Toda la oficina pues se sube medio grado, pero sabes que de alguna manera yo creo que nos está ayudando a ordenar. A ordenar. Insisto que estamos abriendo un mundo ahora espectacular, porque toda esta información es tremenda, ¿no? Tenemos ahí una persona muy friki de estas cosas que le encanta y que está ahí cruzando y tal, y la verdad es que está enseñando cosas muy interesantes. Sí, perdón. Sí, una pregunta también, con respecto a la oficina que nos has enseñado antes, no la seco eficiente es la que te estás refiriendo ahora, sino aquella que tiene este entorno amigable y tal, que ya hemos comentado, imagino que habréis hecho también una medición del impacto que ha tenido eso en la clientela de la oficina, si han venido clientes de otras oficinas cercanas a estar allí porque se encuentran mejor, ¿qué impacto ha tenido esa medida en, digamos, el negocio de esa propia oficina? Lleva desde mayo, o sea que no se, o lo que sea, ha entrado mucha más gente, lógicamente, pero porque es atractiva en sí misma, hay que decir que la gente entra a verlo. También tenemos ahí una réplica de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional, la de este año, la gente entra y se hace fotos, tal, o sea que es un poco, es digamos una especie de Apple Store de BBVA en una parte, ¿no? Y por otro lado, pues lógicamente se está, yo creo a los clientes en general, lo que nos están diciendo, porque hemos cambiado la morfología durante este tiempo ya dos veces, o sea que sí que es un experimento y lo estamos utilizando para lo que realmente... No, pero lo que sí estamos viendo es que la gente sí está, le gusta, o sea, el sistema del Cocum este, donde te sientas y estás al lado del cliente, o sea, yo creo esta sensación de estar al otro lado de la mesa, del gestor en un banco, aunque te gire la pantalla, aunque lo que sea es distinto, que estar viendo pues tus posiciones y viendo lo que ve realmente el del banco, que no hay ningún secreto, o sea, lo que está viendo ahí es el producto, él no sé qué y tal, o sea, le puede explicar todo de una manera transparente, ¿no? O sea, la sensación de que queremos es transmitir esa cercanía y esa transparencia de información, porque es así, no hay... Me parece entender que ya habéis hecho el análisis económico de poner todas las mejores eficiencias energéticas, o sea, en este caso solo al consumo eléctrico, pues que será el mayor consumo energético de la oficina por todas las horas, y no salen los números. No, en las tres, ¿qué te he dicho? Las tres ecoeficientes, o sea, si tú consigues una oficina que solo pierda en Lérida, en invierno, en pleno invierno, dos grados, es que te ha gastado una pasta espectacular en aislamiento, doble... O sea, los cristales que hemos puesto ahí cuestan la torta, el sistema de tal, o sea, todo lo que se ha puesto ahí está hecho para que sea, digamos, el patrón, ¿vale? Entonces, el patrón es carísimo. ¿Y ahí en esa no salen los números? No sale. ¿Y en las que solo afectan a temas eléctricos, como estos de control hismático, ahí sí salen los números, es decir, sí ha salido? Sale como un 27% ahora mismo de medida real de ahorro. Por montar esto. Sin esto, ¿eh? O sea, solo por montarlo un 27. Y ahora vamos a ver con esto. O sea, por montarlo y el reloj astronómico, las dos cosas. Y con esto entendemos que va a mejorar mucho más, mucho más. Pero que, insisto, las tres que hemos montado, pues es como, yo qué sé, pues es tipo un Fórmula 1. O sea, llegas y dices, oye, ¿esto cuánto puede correr un coche máximo aquí en una recta de no sé qué? Pues te ha gastado toda la pasta en montar un Fórmula 1, pues son tres Fórmulas 1 que hemos montado. Lógicamente es muy caro. Sistemas de climatización súper sofisticados, con sistemas... Yo es que me dedico a esto de la eficiencia y nunca con los costes actuales. Si hay muchas personas que abogan a que todas las externalidades, los costes del suministro eléctrico, de las exquisiones, se metan en el precio y se den adecuadas señales de precio, que se llaman esto a los límites finales, puede que saliese. Lo que pasa es que el mercado energético, vamos a entrar ahora, que está muy intervenido en muchos sistemas, no recoge todas las señales de precio. La tonelada de carbono, como hemos comentado, de derecho de emisión, ahora mismo en el mercado europeo a 6, 7 euros. Una semana pasada subió poquito, 6 y pico. A lo mejor no es motivadora, pero si el BVD tuviese que pagar por las emisiones, porque su cupo se queda bajo, en vez de a 7 euros, a 25 euros, la tonelada de derecho de emisión, que era un precio que el amigo europeo estaba buscando, a lo mejor se interesa a vos. Me refiero a que... Nosotros hemos hecho el BVD con todo lo que estamos pagando, ¿vale? Con todo lo que estamos pagando, con lo que hay, a foto de hoy. Entonces, a foto de hoy, la diferencia de coste es tres veces. O sea, monto una oficina ecoeficiente y una oficina normal son tres veces el coste en las instalaciones. Entonces, oye, pero sí que estas cosas que estamos probando, pues realmente las estamos utilizando en otros sitios. Hay que decir que el poner opaco un cristal no, pero sí que hay algunas láminas que estamos montando en otros sitios, ¿no? Distinto, no tan caro, no es esa historia absolutamente chocante, que nos pareció, oye, esto es buenísimo, pero bueno, le queda un poquito, pero le queda un poquito, es lo bueno de la tecnología. Al final, dentro de tres años, a lo mejor ya no le queda nada, funciona estupendamente y ya está. Lo que tenemos que estar es, pues, pendientes de todas estas cosas para irlas aplicando y empujando según nos vayan saliendo los temas, ¿no? Yo creo que realmente aquí hay un mundo muy interesante de trabajo. O sea, yo creo que una vez que has hecho esto, para nosotros, desde luego, es... No, los proveedores que están trabajando nosotros están empezando a intentárselo vender a otros bancos, ¿no? Porque, claro, salen los números, salen muy bien. Si a mí me preguntan, digo, pues tío, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, esto no es que nos hemos anticipado y ya estamos ahorrando antes que los demás, pero efectivamente yo creo que aquí hay una línea de negocio muy interesante. Y esta, que es el... O sea, todo lo que antes del Business Intelligence ya en sí mismo es un tema muy interesante y aquí ya veremos, a ver, porque yo creo que pueden saber cosas... Bueno, el poder controlar en remoto todos estos temas yo creo que tienen mucho sentido y yo estoy bastante esperanzado con que consigamos aquí ahorros aparte de los puramente, digamos, de mala utilización de la oficina, ¿no? Sino que comparativamente nos va a ayudar a mejorar muchas cosas. Porque realmente el impacto que tienen... Digamos, cuando pones una oficina, aunque te pongas a compararlas normalmente, pues luego hay unas que tienen orientación sur, la misma, con los mismos metros, otra orientación norte, ya no tiene nada que ver. En ningún momento del año. Es decir, que no tiene nada que ver el comportamiento de nada. Entonces, todas esas cosas las vamos a querer acabar metiendo aquí y cómo funcionan determinados sistemas de climatización u otros, en función de dónde estén, etcétera, etcétera. Ahora mismo, pues lo que hacemos son grandes negociaciones. Si vamos a comprar 2.000 máquinas de aire acondicionado, haces una gran negociación y te pones a ponerlas. Y ya está. Pero yo creo que tiene mucho sentido el explotar mucho y a fondo para tomar decisiones con mucho más sentido de las que muchas veces tomamos, ¿no? Que al final es la típica obra de una oficina donde dices, tengo que montar lo que tenga que montar, ¿no? Y, bueno, y como yo creo, sinceramente, que cada vez nos va a costar más la energía, sin carbono o con carbono, da igual, nos va a costar un montón más, pues yo creo que realmente merece la pena invertir aquí, merece la pena desarrollar todo lo que tenga que ver con todo esto, ¿no? ¿Por qué os quería yo contar esto cuando se lo comenté a Félix, que me dijo, oye, pues cuéntanoslo aquí? Yo creo que al final es una, para que veáis que hay una oportunidad de desarrollo en cosas que hasta este momento no había. O sea, algo que era tan, oye, tío, las oficinas, pero ¿quién se pone a montar una tiendecita a hacer no sé qué historias? Pues realmente tienes oportunidades que van saliendo, primero porque sube la energía y eso genera una oportunidad de ahorro, y todo lo que tenga que ver con el ahorro de energía a todo el mundo le va a interesar y tecnológicamente, pues tampoco es tan sofisticado, ¿eh? O sea, realmente, pues luego los gráficos que vamos a ir sacando y todas estas historias, os he hecho aquí un poquito de parte de todas las cosas que vamos a ir metiendo y lo que estamos viendo, pues también ranquinizar y tal, o sea, un poco, todos estos son datos que no son reales, ¿eh? Pues toda esa información que vamos a estar manejando, pues creemos que la figura de una especie de responsable en empresas de un cierto tamaño, de un responsable de eficiencia energética es fundamental. O sea, alguien que realmente esté trabajando todo esto, porque detrás de todo esto le puedes meter de todo. Recientemente nos hemos quedado con UNIM, que son unos tres grupos de cajas que había en Cataluña, y ellos no tenían esto, pero estaban utilizando algo de una universidad alemana como un sistema de comparación. Entonces lo que hacían es ranquinizar con una serie de datos básicos y hacían una comparación muy, digamos, muy poco profunda, porque no tenían los datos de fondo, pero simplemente cruzando, pues, casi los que teníamos nosotros, los generales, y les salía, digamos, un sistema de ranquinización que lo que hacían es utilizarlo para, bueno, pues para meterle mano a determinadas desviaciones que había en determinadas oficinas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que se abre un mundo alrededor de la eficiencia energética que ya no solo por el tema de responsabilidad social corporativa, o sea, yo creo que simplemente ya solo con el ahorro en sí mismo se justifica. Aparte de que, pues, a organizaciones como BBVA le demos más valor a otras cosas también, ¿no? Pero que en empresas más pequeñas y en empresas de distribución y toda esta historia, ahí se abre un mundo muy interesante. Simplemente para que lo tengáis en la cabeza y ya está. Yo no sé si ya, yo por mí, si no hay preguntas, como decía Félix que estabais un poquito apretados de tiempo. A ver con mucho la presentación, sí, quizás si hay preguntas o comentarios, etcétera, si tenemos tiempo suficiente para poder responder, hacer un planteamiento un poco más general y luego a continuación, si las hay, si no, aquí no forzamos nada, ¿verdad? Quizás el objeto de esto era que vierais que hay oportunidades. Estos señores, ¿con quiénes están trabajando? Están trabajando, bueno, empresas grandes, pero con instaladores pequeños, con suminstaladores más pequeños, quienes desarrollan la parte de software. han mencionado el tema de las universidades alemanas, ¿por qué con unas universidades alemanas sí? Y con alguien de aquí, de un centro de investigación, ya con el de automática no, porque ha desaparecido, nos le han amortizado el Instituto Automática Industrial del Consejo. Pero vamos, hay muchas posibilidades y en algunas de ellas, pues vosotros estáis llamados a tener un papel quizás fundamental. Una pregunta, hablando de innovación y modelos de negocio disruptivo, es una empresa que está llevando el computador de Twitter, y básicamente lo que ha hecho es que ha creado un aparato que tú conectas a un iPhone o un iPad por el puerto de los auriculares y te permite cobrar algo que se ha hecho en el momento de la ley. No, 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 lo conocerán esta gente hoy, yo no, la gente de innovación. Yo os he hecho la presentación general para que veáis un poco en el lío en el que estamos y luego nosotros humildemente, dentro de todo ese lío, pues lo que hemos desarrollado es esta parte. Pero la gente esta que está con temas de medios de pago y tal, seguro que... Por ejemplo, y esto no lo sabes tú, pero yo conozco a los que están detrás de ese proyecto, que son unos señores de Brasil. Entonces el primer proyecto y el problema de esta gente es que no lleva dinero en metálico, es decir, trabajan en unas cooperativas. Entonces tienen el equivalente a unos saldos y entonces ellos pagan contra la cooperativa y les pagan contra la cooperativa. No llegan a ver el dinero. Entonces tienen un sistema bastante desarrollado ya en Brasil y esto lo que se ha tratado es de ver de qué manera entran los bancos en ese sistema. Que ahora mismo se ha llevado de una manera muy artesanal, basado en confianza, basado en no sé qué, pero como dice el otro, con una masa económica monetaria detrás real. Bueno, pues de esta manera lo que se hace es automatizar todos estos sistemas. Esto ha sido uno de los premios vuestros que se han presentado aquí hace escasamente dos meses en el edificio este del BBVA y en la castellana. A las mejores ideas y tal. Ha sido un foro con emprendedores, con nuevas ideas y de hecho iba a venir uno de los brasileños y al final ha venido uno de los que ya está aquí. Uno de los que está ya con una pata aquí haciendo temas de tecnología informática, desarrollo software, etc. Tú no lo sabías. Pues esto yo sí. Este es uno de los que me llevo en avión. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta más o comentario. ¿Sí? Quería hacer una observación sobre esto. Todos estos desarrollos de climatización y ahorro energético, esto el BBVA no lo desarrolla, ¿no? Simplemente lo aplica. Bueno, hay una parte que desarrolla. El desarrollo, las innovaciones y todo esto y la, por decirlo así, la auditoría energética de cada aplicación de éstas está hecha por el IRAE, el Instituto para el Desarrollo, para la Diversificación y el Ahorro Energético. Realmente, aprovechando que es el BBVA y es un banco, he visto que hace aspectos de innovación en otros campos que no están directamente relacionados con la banca. ¿No sería mejor aprovechar la eficiencia de un banco en lo que realmente sabe hacer, que es dar créditos en eso, en campos de innovación para pymes y colaboración de otra manera para créditos más pequeños, créditos blandos, diferidos en el tiempo? Bueno, quizás eso no sea una cosa que hay de usted, pero aprovechando que puede hacer el altavoz. No, no lo digo directamente, pero... Conozcas nosotros ahí lo que se llama la Fundación de Microfinanzas, que lo aplicamos no en España, sino en Latinoamérica. Al final sabéis que todos los temas estos de microfinanzas son microcréditos que se dan a emprendedores en determinados países que les das cantidades muy pequeñas, a lo mejor 600 euros, y con eso sacan adelante la cosecha y luego lo devuelven. Hay un sistema que se montó, lo vimos montar hace 5 o 6 años, como mucho, y que está creciendo mucho, muy bien, y realmente está muy bien valorado por varios países de Latinoamérica. De hecho, cada vez que viene algún presidente de estos países, pues siempre están con nosotros porque realmente ayuda a dinamizar tejidos muy pobres en determinados sitios. Hay que decir que sí que estamos desarrollando cosas, lo que veías en la primera que poníamos en México es lo mismo, estás ayudando a que fluya el crédito en determinados segmentos no bancarizados. Sí, pero bueno, aquí lo que estamos es gente que se dedica al desarrollo e innovación, pero de pequeña, de empresas, pero no hay una línea específica para innovación. O sea, es créditos pequeños, blandos, en general, o sea, para un taller de costura o para una persona que quiere desarrollar un laboratorio pequeño o lo que sea. Yo creo que sí hay... Hay una línea específica, y concretamente en España, como idea. Yo creo que sí que hay algún tipo de acuerdos que yo no me lo sé porque no estoy metido en esto, pero creo que sí que hay, porque él suena haber visto firmar algunas cosas con el ICO para el desarrollo de temas de esto. Yo creo que sí que tiene líneas de crédito. Otra cosa es que la problemática que hay ahora mismo de liquidez y de toda esta historia, pues lo que hace es que se mida mucho el riesgo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí que tenemos algunas líneas de esto. Insisto que no... que no es muy grande. Yo me sé muy bien esta parte, la otra os la he contado en plan más general y de temas que estoy en algunas presentaciones y se lo han contado, pero no los conozco en detalle. Pero a mí sí me suena que hay cosas de estas porque el propio gobierno, a través del ICO, está potenciando el que esto se lleve a cabo. Yo no me llevo comisión de BGODA. Es que como mi empresa se dedica, como nos dedicamos, somos una empresa de cinco personas, en una de las cosas que hacemos, y nos peleamos, en concreto en Sevilla, con oficinas, restaurantes, en aplicar estas medidas. Hemos presentado la semana pasada un concurso de la agencia municipal del Ayuntamiento de Sevilla que pretende hacer algo de esto, de su consumo energético, en concreto eléctrico. Yo, por lo menos, lo que es el funcionamiento del banco en sí, como ser vivo, que necesita oficinas y tal, vamos a ver, ya hay que animar a que todo el mundo lo haga, porque si la ley, por ejemplo, de eficiencia energética, que quedó bajo el paraguas, en teoría, de la ley de economía sostenible, se quedó solo en un borrador y ese salido, ahí estaba la figura del gestor energético. En el artículo 27 estaba la figura del gestor energético, que como no ha salido, pues ahí estamos. La semana pasada salió, en el Parlamento Europeo, el jueves, se votó en la Comisión de Energía, que saliese ya adelante, todavía faltaba la restricción en septiembre, de la nueva directiva de eficiencia energética, va a obligar a las figuras, o las figuras del gestor, va a controlar las grandes empresas que tienen que hacer la auditoría energética, con lo cual, en sí, a lo que, digamos, que lo que has contado, ojalá se animase en todo, porque sería trabajo para empresas como nosotros que nos dedicamos a la eficiencia, es decir, yo tengo experiencia de empresas que le has contado que qué haces consumiendo a las 6 de la mañana, cuando tú, en teoría, no estás haciendo nada, le muestras los gráficos, y te da, y es un ahorro constante y son, vamos, constante y son antes, o simplemente que le digas, tú puedes cambiar el horario, y consumir en otro periodo tarifario más interesante para ti, digamos que esto es un campo, creo que como digo, es un campo muy interesante, y ojalá todo el mundo se animase, porque después de que llevamos casi un año predicando ahí en el desierto de Andalucía, todavía muy poca gente se anima, ¿por qué no ven esto? porque cuando le cuentas, cada vez un simple cambio de comportamiento conductual de sus personas, a lo mejor es el 8% de ahorro eléctrico, no se lo creen, si hiciesen más renovación, podría llegar a un 20, un 25, un 27, de lo que estás comentando, pues eso todavía no se lo creen, ya no digo cambiar y hacer ahorro pasivo, como que entre menos insolación solar, con los productos impactados, ya no digo eso que ha comentado que ahora mismo no sale de los números, ahora mismo ese tipo de medidas, pero ojalá sean más de tu opinión. Me acerco un poco, no es porque tenga finidad, si sabéis que por el tema del micrófono, no sospechéis todavía. Ni luego. Bueno, no, decía un director de IMAG de Astellero de Puerto Real, dice, después de tres meses embarcado, todas las mujeres son guapas y buena parte de los hombres también. Entonces, no, lo que iba, y esto queda grabado, por favor. Vamos a ver, una referencia en cuanto, es curioso, ¿no? Porque, es bueno, ¿qué ven las compañías suministradoras eléctricas cuando analizan el consumo de un hogar? El vuestro. Pues, si vierais lo que ven, ven a qué hora os levantáis, ¿cuántos vivís en casa? Si desayunáis en casa o no desayunáis en casa. Pueden llegar a saber, desde el punto de vista estadístico, si os ducháis o no os ducháis, en función del consumo de un hogar. Es decir, o sea, hay un montón de información alrededor de todos estos procesos, como dice el otro, que dependiendo de cómo la tratemos, entramos en una esfera muy personal, muy íntima, o no. Antes incluso hablabas del tema del cocún, lo importante que es esto. Yo recuerdo en algún otro proceso, plantear cosas de este tipo, y dice, no, porque es que aquí viene mucha gente, imaginaos, pues poner el equivalente, al otro lado del señor de la oficina, en el cocún, al mismo lado, perdón, en el cocún, alguien que viene de la playa, con el aceite de la playa, las chanclas, y no sé qué. O sea, que todo tiene su porqué en la vida, lo cual no quiere decir que no se analice, que no se estudie, que no se vea. Pero luego os voy a hacer en la charla de cierre, un poco, como lo importante es que tengáis información. Lo que decíamos al inicio de la presentación de Santos, es que veáis un poco más allá, que tengáis una visión más abierta, y luego sobre eso decidáis. Estábamos diciendo aquí, tomar datos, tener información, bueno, esa información no es un fin en sí mismo, es una información para luego hacer, o no, cosas. Tú has comentado el tema de los tres, entre comillas, figuras canónicas, en cuanto a las tres oficinas. Lo primero que se nos viene a unos que hemos pasado por ingeniería, y que nos ha tocado pegarnos, entre otros con mantenimiento, es decir, bueno, yo ya tengo un mínimo, para una oficina nueva, pues yo ya sé a cuánto puedo optar, ahora, en las nuevas renovaciones de instalaciones, etcétera, etcétera, ¿a cuánto voy? Y va a haber una curva de inversión, y una curva de beneficio. Ya sabemos el punto en cual, en torno al cual vamos a hacer el diseño de las nuevas operaciones, en los próximos dos, tres años, cinco años, es decir, que todo esto es información. Este señor, ya me atrevo a romper una lanza, ¿qué van a hacer con esa información? Pues si están trabajando en comités de normativa, por ejemplo, relacionados con temas de edificación, pues esa información, intentar que quede ya recogida en el comité técnico de normativa, de AENOR, con la gente del colegio de arquitectos, etcétera. Es importante que todos los que vamos teniendo cierta documentación, información en el sistema, la volvamos a meter en el sistema, y nos encontramos con que, podemos tener una ventaja competitiva con temas de normativa. Desde aquí os animo a que veáis la presentación que hicieron nuestros amigos de AENOR, en temas de gestión de proyectos, y cómo eso ha permitido que el modelo de gestión de proyectos de IMARDE, y de fiscalidad que hay ahora mismo en Europa, y que empieza a haber en el mundo, resulta que sea el nuestro. Entonces, está permitiendo a las empresas españolas poner sus estándares en gestión de proyectos, como modelos, y llevarse licitaciones en Argentina, en Chile, en Colombia, en Uzbekistán, etcétera. Es decir, que cualquier cosa que os parezca que no tiene mucha importancia, en un momento dado, resulta que puede suponer una ventaja competitiva para todo un sector, en este caso, servicios de consultoría. Oye, te quiero agradecer muchísimo la presentación, que nos hayas ayudado a ensanchar nuestra visión, tu disponibilidad también para responder a las preguntas, incluyendo las financieras, y nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.